Nace la Asociación Cultural Plaza de las Terreras, cuyo embrión es la plataforma ciudadana del mismo nombre que se creó para luchar para que el conocido popularmente como Convento de las Terreras del siglo XVI, cerrado desde hace diez años, no caiga en el abandono y siga formando parte del patrimonio de nuestra ciudad. Con este paso de plataforma asociación se adquiere un respaldo legal que hace posible la adopción de medidas más contundentes y la interlocución con distintas instituciones. Pues decidimos constituirnos en la Asociación Cultural de forma que pudiéramos tener mayor campo jurídico y legal a la hora de tener que tomar algunas determinaciones. Ese es el objetivo y otro objetivo que va a tener la Asociación Cultural es el llevar a cabo a lo largo del tiempo una serie de actividades culturales dando a conocer nuestro patrimonio, pero sobre todo centrados en lo que es el monasterio de las concepcionistas franciscanas de nuestra ciudad que es el que se encuentra abandonado desde el año 2008. Y es por el que estamos luchando y queremos que no se hunda. Este monasterio, que se encuentra en el barrio del Perchel, uno de los más emblemáticos de Ciudad Real, pertenece a la Orden Franciscana de la Inmaculada Concepción, que tiene intención de vender el edificio por algo más de dos millones de euros y que, según el presidente de la Asociación, José Ignacio Rojas, se cierra en banda a permitir la entrada al convento para comprobar su estado. Es por ello que esta asociación tiene previsto una reunión con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha ante la buena disposición de los mismos para buscar posibles opciones y en la que van a pedir a la Junta que exija la orden que permita la visita. Que se nos deje entrar porque la ley de patrimonio de Castilla-La Mancha, en el artículo 23.4, dice textualmente que cuando un bien de interés cultural declarado es propiedad privada, los propietarios tienen la obligación de abrirlo al menos cuatro veces al mes para conocimiento de la ciudad. Por lo tanto, lo que pedimos es que se cumpla la ley. Y nosotros no estamos pidiendo que se abra cuatro veces, estamos pidiendo que nos dejen entrar, simple y llanamente, para ver en qué situación se encuentra el monasterio, conocerlo por dentro, ver qué infraestructura tiene y, a partir de ahí, poder empezar a pensar qué usos futuros pudiera tener. La promoción de una mesa de negociación en la que participen todas las partes implicadas distintas actividades para dar a conocer mejor este convento son algunas de las iniciativas que pretende llevar a cabo esta asociación que nace con el deseo de luchar por el convento de las terreras en particular y, en general, por todo el patrimonio artístico-cultural de la ciudad.